Hoy les proponemos recorrer Port de Andratz, en Palma de Mallorca. El puerto de Andratz está enclavado en el lugar idóneo para emprender una excursión marítima por la costa de Tramontana o costa norte de Mallorca. Aquí, los azules y turquesas del mar se conjugan con el verde de los pinos y la gama de grises de los acantilados. Estamos en uno de los puertos deportivos mejor dotados de las Islas Baleares. Vamos a dar paso ahora al pedido de uno de nuestros televidentes. Buenos días, habla Marina de Curva de Maroña. Me gustaría que vieran algo de Palma de Mallorca de las Islas Baleares, porque tengo dos hijos ahí. Muchas gracias, adiós. Y ya estamos tratando de complacer a esta televidente mostrándole estas imágenes precisamente de Palma de Mallorca y en este puerto deportivo llamado Camper Antoni. Buen provecho. Son cerca de 300 playas que hay en toda la isla. Las principales motivaciones para que los turistas de todo el mundo decidan venir a pasar sus vacaciones aquí es precisamente que muchas de ellas han obtenido bandera azul de la comunidad europea y disponen de las instalaciones que se necesitan para pasar unas buenas vacaciones. Los turistas de todo el mundo buscan en Mallorca la arena blanca, la fina, las aguas templadas y cristalinas y algunos también la arraigada tradición de las playas naturistas. En Mallorca se pueden encontrar varias, tanto cerca de Palma como algo más alejadas. Estrenc, la playa del Mago y algunas otras son los lugares en que a los que les gusta practicar el nudismo en las costas, podrá hacerlo tranquilamente. Salvo que llegue por allí la Cámara de España Bale. Paula, ¿cómo es un día de vida aquí en Palma de Mallorca? En Palma la vida se parece mucho a la de cualquier ciudad europea, solo que la calidad de vida es mejor. El clima es bueno y la gente es más abordable, digamos. O sea que el clima modera un poco el perfil de cada persona. Sí, bueno, son isleños de todas formas. Siguen teniendo su carácter isleño, pero aún así es muy agradable la vida aquí. La calidad de vida se aprecia mucho. Esta calidad de vida superior que tienen aquí los que residen en Palma de Mallorca también se ve reflejada en el fin de semana. Muchos de los jóvenes que quieren disfrutar del sábado y el domingo se toman un avión y se van a Ibiza. Algunos lo hacen en sus propias lanchas. Es que la movida de Ibiza es muy superior a la de Palma. Paula, ¿tú qué has vivido allí? ¿No puedes contar algo de Ibiza? Ibiza es lo suficientemente pequeño para tener encanto y lo suficientemente grande para poder perderse. No... La gente es... Yo siempre he considerado que la gente era la justa. Si uno quiere encontrar mucha gente, la hay. Si uno quiere encontrar poca gente, la hay. Imagino que aquellos jóvenes que van hacia la isla en los meses de julio y agosto lo que buscan es la movida, ya que están centralizadas allí las grandes discotecas, Paula. Bueno, yo creo que hay que ir para verlo. Ibiza siempre ha sido... el mito de la noche. Y... Bueno, hay que vivirlo. Es muy distinto. No está masificado. Y ya estamos en el puerto de Ibiza. Este puerto que recibe cantidad de estas embarcaciones los fines de semana principalmente en busca de espectáculos. Lugares como este, por ejemplo, donde encontramos a nuestro querido Zavalero. Pero las mega discotecas seguramente son las más buscadas. Algunas de ellas se deberá pagar 100 euros para poder ingresar y tener acceso a esta diversión. No importa y poder ingresar Ibiza se caracteriza por tener gran variedad de discotecas. Este lugar, por ejemplo, inició su andadura como una discoteca club de ambiente puramente ibisenco a mediados de los 70 y principios de los 80. Últimamente se ha convertido en un verdadero espectáculo multicolor donde miles de personas se funden, entre luces y ritmos envolventes, capaces de transportarnos más allá de la pura diversión. Esta máquina de hielo seco se pone en marcha y dispara chorros de aire frío a través de agujeros en el suelo, una de las emociones más fuertes aún permitidas. La terraza es una enorme casa verde con palmeras, muchos de los que se han convertido en un barras y un sonido a house, algo más funky y suave, se empieza a animar normalmente recién a las 6 de la mañana. Si querés ver algo más, no te vayas, enseguida volvemos con más España, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!